Número uno, Aimoré Papini, profesor Aimoré Papini, para hablar un poco de la actualidad de dicho establecimiento, pero más que nada, también en una mirada como venimos pidiendo a diferentes referentes educativos, bueno, a diferentes referentes políticos, sobre la situación que se ha dado a través del gobierno nacional, de financiamiento de la universidad, lo que se ha dado también, y se ha dado a defensa de la universidad pública, y como dije, se ha hablado un poco de, bueno, cómo termina, un balance ya increíblemente, está terminando un año, y debe estar preparando la oferta educativa para el 2025, para el 2025, así que, bueno, lo convocamos, lo saludamos, está del otro lado y le agradecemos de antemano. ¿Cómo te va, Aimoré? Buen día. Buen día, buen día, Gustavo, buen día a toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que terminando un año, terminando, pero bueno, falta mucho todavía. No tanto, increíble cómo se ha pasado, ¿no? Sí, por eso. A nosotros desde afuera es muy rápido. Se vuelan, como estás corriendo todo el año, se vuela el año, la verdad que un año largo, con mucho trabajo, pero con buenas sensaciones desde la realidad de la escuela, la verdad que con muy buenas sensaciones. Después, bueno, a ver, y con incertidumbre de ver cómo vamos a encargar el año que viene, ¿no? Claro. Y imagino de esa preocupación, también debe ser de los papás, ¿no? Que quieren llevar, porque hay una demanda increíble en último tiempo, ¿no? De lo que es la ENET. Siempre le fue, pero bueno, ahora todos piensan como que lo tienen en un ranking, ¿no? Sin desmerecer ninguna. Mirá, la verdad que nosotros ya nos están consultando, ahora nosotros en noviembre abrimos la preinscripción, y la verdad que ya hay un montón de gente que ya nos estuvo preguntando. La verdad que sí, es una escuela donde los papás quieren mandar a sus hijos y eso, a ver, eso nos enorgullece. A ver, significa que el trabajo que estamos haciendo está dando buenos resultados. A ver, el termómetro, el termómetro de lo que estamos haciendo lo marca muchas veces la decisión de la familia de querer traer a sus hijos acá, y los docentes también en el movimiento no al docente, que eligen la escuela, docentes que tenemos que quieren concentrarnos acá, y docentes que están trabajando en otra escuela que se quieren venir a trabajar acá. A ver, eso marca un poquito que el rumbo que trazamos cuando conformamos este nuevo equipo directivo, el rumbo que venimos trazando, es el indicado, ¿no? Y además, imagino también la preocupación de los padres con lo que está pasando, ¿no? Con tantas cosas a la mano del joven, de estar más tiempo en la escuela, esta doble escolaridad, de ir mañana y tarde, o de tener esta continuidad dentro de la escuela, también hace de que uno se preocupe tal vez un poco menos, ¿no? Me parece también una mirada, no sé si correcta o no, pero una mirada que por ahí me parece que puede llegar a... Mirá, a nosotros nos pasa por dos cosas que vienen a hablar los papás. Primero, por la formación. Los papás confían en nuestra formación, y quieren que los chicos vengan a esta escuela a hacer algo diferente. Nosotros somos una modalidad diferente. Si bien somos una escuela secundaria, como cualquier otra secundaria orientada, tenemos una formación técnico específica que es muy particular, y brinda otro tipo de formación. Por eso damos otro tipo de título también. No damos un bachiller, damos un título de técnico. Claro. Entonces, las familias confían en nuestra formación, y eso a nosotros también nos enorgullece. Vienen acá porque dicen que, bueno, yo quiero que la formación de mi hijo sea sólida, y bueno, y eligen esta escuela. A ver, después está también, si bien los chicos no... A ver, en primer año no hacen doble turno, tienen solamente seis horas a contraturno, bueno, algún día les toca el comedor y se quedan acá, nosotros el comedor lo tenemos no para todos los días, sino para los chicos que hacen teoría a la mañana y tienen taller a la tarde o al revés, para que no tengan que ir a la casa y volver. Tienen la opción de quedarse a comer acá y que no queden en la calle. Entonces eso también es un aliciente, ¿viste?, para la familia que eligen esta escuela. Pero bueno, también nosotros estamos trabajando el tema de, bueno, esta es una escuela que les exige de otra manera y que a veces les hace... A ver, necesitamos que ellos tengan algunos insumos o algo para traer y para trabajar, y a veces se generan gastos en la familia, y estamos trabajando nosotros en la institución para que esos gastos no existan. Nosotros somos una institución pública y todos los chicos tienen que tener derecho acá, entonces acá nadie se queda sin trabajar porque no tengan plata para comprar las cosas. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora, y le agradecemos a la mayoría de las empresas de Chacabuco, es conseguir insumos, conseguir fierro, chapa, madera, tornillo, para que tenerlo acá y poder emprender proyectos con los chicos sin necesidad de hacerle comprar tantas cosas, ¿viste? Porque decís, bueno, antes hacían la parrillita en segundo año, y bueno, hacíamos la parrillita, bueno, comprar los fierritos para hacer la parrilla. Y los fierritos, le decimos cariñosamente fierritos, pero son como 30.000 pesos de fierritos. Un montón de plata. Entonces, es un montón de plata. Entonces, bueno, estamos trabajando para que la familia, bueno, siempre alguna cosita le vamos a pedir, pero que sea lo mínimo, indispensable, para que todos puedan acceder y que... A ver, si alguien no puede acceder, no se queda sin trabajar, acá tenemos insumos para algunos chicos que no tienen plata para comprar los materiales. Somos una escuela pública y todos tienen derecho a trabajar acá, ¿sí? Claro, y ya se ve también lo bueno es que terminás y tenés una salida laboral si no querés seguir otra... Sí, viste, nosotros salen con títulos de técnico. Mirá, nosotros este año hicimos un acuerdo con el Centro de Formación Profesional para los chicos de la Tecnicatura de Maestro Mayor de Obra y le sumamos a cuarto año un curso de Construcción en Seco, de Durlo y de Steel Frame. Le sumamos a quinto año un curso de Albañilería y a sexto año, para el año que viene, le vamos a sumar un curso de Plomería Básica, así de Escalador Sanitarista, de Plomero no Gasista. Y esos chicos van a seguir con el título de Técnico Maestro Mayor de Obra, donde, homologando ese título, pueden firmar obra hasta de dos pisos, pero también van a salir con una certificación de Formación Profesional como Construcción en Seco, como Albañil y como Plomero, Plomero es instalador sanitarista, no Gasista. Y estamos armando una articulación de contenidos, por ejemplo, para que los chicos que salgan con ese título y todas esas certificaciones puedan hacer el curso de Gasista Matriculado con un tramo mucho más corto, debido a toda la formación que ya tienen acá. Entonces, vos imagínate que esos chicos que salen con el título de Técnico Maestro Mayor de Obra, con la certificación de Construcción en Seco, de Albañil y de Plomero, esos chicos se pueden construir su casa solo. Y pueden firmar sus planos, pueden hacer sus planos, pueden firmar sus planos y pueden construir su casa. Van a tener el conocimiento necesario. Sin necesidad de recurrir ni a un arquitecto ni a ningún profesional, por ejemplo. Los chicos de Técnico Electromecánico estamos trabajando por ahí para hacer algo con... Si bien ellos tienen tornería, en muchas de las materias que tienen acá, estamos trabajando para implementar también el curso de Tornero, que salgan con una certificación de Tornero, además del título de Técnico Electromecánico. Y los chicos de Informática, bueno, estamos trabajando en conjunto con el UTN, con la carrera de Programación, para articular contenido, y que sea más sencilla la entrada a la carrera, articulando algunos contenidos, para poder entrar directamente a la carrera de Tecnicatura Universitaria de Programación. Entonces, nosotros estamos fortaleciendo en función de... A ver, que nosotros acá... A nosotros nos vamos a construir oportunidades. Y nuestros chicos de Técnico, tenemos que venir, tenemos que facilitar que haya más oportunidades. Para que ellos... A ver, pensando en el contexto, ¿no? Pensando en el contexto tan complicado, donde cada vez hay menos trabajo, donde la situación está cada vez más difícil, donde necesitamos... A ver, se está perdiendo el... Que el trabajador natural que hay en el contexto productivo de Chacabuco tenga la mayor calificación posible para que pueda crecer personalmente, ¿no? Claro. Bueno, esta era la parte educativa local. Bueno, después seguramente más cerca de noviembre, o antes de que arranquen la inscripción, me mandarás y te estaremos charlando. Sí, y después por la expotécnica también. Tenemos la expotécnica el 13, 14 y 15 de noviembre. Noviembre. De cosas que tienen que ver con lo técnico. Así que después vamos a hablar más cerquita. Porque quería aprovecharte, bueno, cuando te convoqué y nombraste dos veces. Esta es una escuela pública. Dijiste, ¿qué mirada tenés? Más teniendo en cuenta que vos también sos un hombre de la política. Hoy, bueno, en un cargo como el cual, bueno, al frente de dicho colegio, pero tenés conocimiento también de la política, una mirada sobre lo que sucede, ¿no? Con la educación pública y lo del gobierno nacional también, este desfinanciamiento a las universidades, ¿no? ¿Qué análisis haces al respecto? Mirá, el mejor análisis que te puedo hacer es explicarte un poquito la situación que nosotros vamos a atravesar el año que viene como escuela. Sí. Por el tipo de formación y por la contribución que nosotros hacemos con nuestros alumnos a la sociedad y con nuestra escuela y con nuestra formación a la sociedad y al distrito de Chacabuco. Nosotros todos los años recibimos el Fondo Nacional de la ETP a través del programa 39 que este año nos dieron 2.400.000 pesos que tiene que ver con insumos y herramientas para el taller. Compramos, con eso compramos electrodo, tornillo, arandela, carga de los tubos de gas para la soldadura, compramos mouse, teclado, compramos cuchara albañil, compramos fratacho, compramos taladro, amoladora, los discos de corte, ¿viste? Para abastecer los talleres todos los años porque tenemos un desgaste natural y cosas que se desgastan de un año para el otro. Hoja de sierra, cerrucho, ¿sí? Con ese fondo compramos eso. Son 2.400.000 pesos en el año de este año. Imagínate que para abastecer talleres para 700 chicos es una plata que no alcanza, pero bueno, es una plata linda que nos permite a nosotros sostener los talleres funcionando, ¿sí? Esa plata sale del Fondo Nacional de la ETP que por la Ley Nacional de Educación Técnica del 2005, el artículo 52 reglamenta que el 0,02% del PBI se utilice para crear el Fondo Nacional de la ETP y que se distribuyan las escuelas técnicas de todo el país, técnicas agrarias y centros de formación profesional para la compra de insumos y para abastecer los entornos formativos, ¿sí? Los talleres. Bueno, la ley de presupuesto que se va a aprobar para el año que viene suspende el artículo 52 de la ley del ETP. No suspende directamente. Así que esa plata no va a entrar. No sé con qué vamos a abastecer los talleres nosotros acá. ¿Sí? No vamos a tener plata para comprar ni un electrodo. Y estamos hablando de que los chicos cada vez tienen más necesidad de, a ver, para comprar las cositas que a veces le pedimos, le pedimos las cositas, le pedimos los insumos porque ellos después se llevan esos trabajos, no quedan acá en la escuela. Claro. Y entonces a veces le pedimos algunos fierritos, algunas cositas, alguna... Bueno, pues imagínate la situación nuestra. Estamos tratando de conseguir insumos para que los chicos no tengan que comprar eso, pero por otro lado, a nosotros se nos va a vaciar, ¿sí? El fondo que nosotros tenemos para sostener los talleres. Para sostenerlos funcionando, no para hacerlos avanzar, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y esto tiene que ver con una política pública. De lo que no sirve, se cierra y se trae de afuera. Esto ya se vivió en la Argentina. Esto ya se vivió en la Argentina. Falta que vuelvan a hacer la propaganda de la silla en la década del 70. De que la silla se rompa y hay que traer la importada. ¿Me entendés? Estamos en una situación muy compleja. Muy compleja. Y te digo, esto nos pasa a nosotros que somos una escuelita normal de distrito de Chacabuco. ¿Sí? Vos imagínate lo que pasa con las empresas de Chacabuco. ¿Sí? Donde se le está ajustando permanentemente. No van a poder tomar gente nueva. Nosotros estamos preparando para un mundo laboral. Chicos, para un mundo laboral. ¿Me entendés? Que está resentido y que cada vez toma medio trabajo. Y estamos preparando chicos para una formación universitaria que está también cuestionada. Algo que nunca se cuestionó en la Argentina. Hay banderas que nunca se cuestionaron en la Argentina. Y hoy en esta realidad política se están bajando banderas que nadie se animó a bajarlas hace 40 años. La bandera de los derechos humanos. La bandera de la educación pública. ¿Me entendés? Son banderas que no se tocaron en la Argentina. Gobierna quien gobierne. Gobierna quien gobierne. Nadie discutía la educación pública en la Argentina. La Argentina se enorgulleció durante toda su historia por su educación pública y por su sistema público de educación. Y hoy está cuestionado. La universidad pública está cuestionada. ¿Por qué? Porque brindamos oportunidad de gente que viene de otro lado. ¿Me entendés? Hay una postura del gobierno nacional que es de gobernar con una planilla de Excel. Y cuando los números no cierran, cuando los números no cierran, listo, no funciona. Y el Estado no es una empresa privada. El Estado debe brindar servicio. Más allá de si los números cierren o no cierren. Entonces, hay una postura de descartar lo que no da rédito económico y lo que no da ganancia, que es muy peligrosa para los derechos sociales que tanto tiempo tardaron en conquistarse. ¿Me entendés? Y estamos preocupados. En el sistema educativo estamos todos preocupados por lo que va a pasar. Y por el acceso, ¿me entendés? Nosotros acá nos pagan el sueldo para construir oportunidades. Y esto yo no me canso de decirlo. Ese es nuestro trabajo acá. No hacer papel y hacer un contralor o hacer un relevamiento. Acá nos pagan para construir oportunidades. Para que los chicos puedan tener acceso a una vida mejor. Y la verdad es que el horizonte que vemos es turbio. Y sin embargo, nosotros tenemos que... Para nosotros un desafío doble en este contexto de milladura, de no tener plata, de no tener nada. Tenemos que fortalecer la formación para brindarle más oportunidades en un mundo cada vez más injusto. ¿Me entendés? Brindar oportunidades en un mundo cada vez más injusto. Entonces, el horizonte que vemos es de preocupación. Es de mucha preocupación. Te digo, nosotros el año que viene no sé cómo vamos a sostener los talleres. ¿Sí? Entonces, está complicada la cosa. Muy bien. Queríamos charlar... Bueno, nos faltaba, creo que vos y algún gremio por ahí todavía que seguramente vamos a ir escuchando las voces. Pero bueno, creo que era la palabra autorizada de saber cuál era la mirada de quien hoy está al frente de la ENET número uno. Bueno, no es más ENET número uno. Yo sigo con la ENET número uno. Sí. Pero bueno. La escuela técnica número uno. Así que bueno, te agradezco la amabilidad. Y me sorprendió que por la edad, que son mucho más chicos que yo, hacía mucho que no escuchaba la palabra amiciadura. Sí, bueno. Palabra de nuestros abuelos. ¿Qué sé yo? ¿De cuándo? Sí, sí, sí. La traemos guardadita ahí en el... Los chicos de la escuela no deben saber ni de qué se trata. No, no, no. Pero ¿qué es la realidad? Está bien resumido, bien rotulado. Es una amiciadura, sinceramente. No, por ahí le puse un poco de humor en el final, pero es lamentable lo que está sucediendo. No, no, no. Es complejo. Es complejo de verdad. Es complejo de verdad. Y a ver... A nosotros nos redobla la apuesta de emprender desafíos, de fortalecer la modalidad para brindar la oportunidad de nuestros chicos acá. Pero bueno, sabemos que hay que remar ahora en una situación muy adversa. Para el sistema educativo, para los gobiernos municipales, para la sociedad en general, para las empresas, un contexto muy complejo. Y tenemos que apoyarnos entre todos, tenemos que... A ver, lo bueno que hizo todo el gobierno en este contexto fue ponerlo todo al mismo lado. A ver, los empleadores, los trabajadores, el gobierno municipal, el sistema educativo, las universidades... A ver, estamos todos al mismo lado. Y entonces, lo que no nos unió antes, ahora nos une el espanto, el espanto nos unió. Y bueno, hay que apoyarse entre todas las instituciones, los clubes. Estamos todos al mismo lado. Y tenemos que darnos una mano entre todos para poder sostenernos en este momento, que esperemos que dure poco. Ojalá. Ahí, More, gracias, como siempre. Te mando un abrazo. No, gracias, Augusto. Yo también te mando un abrazo, igualmente. Chau, chau, chau.